¡Vamos! 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 ¡Ale, creo! Romako inicié Mate la mano de gabinete Romako inicié Mate la mano, mate la mano de gabinete Romako inicié Mate la mano de gabinete Romako inicié Más de la mano, más de la mano, más de todo. ¡Abre, lo acompaño con la palma! ¡Y lo que está conmigo, eh! ¡No olvidamos que te amo, y yo no comprendo por ti! ¡Voy a buscar! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Yo me abrigo a ti! ¡Vamos! ¡Yo me abrigo a ti! ¡Yo me abrigo a ti! ¡No olvidamos que te amo! ¡Y lo que está conmigo! ¡Yo me abrigo a ti! ¡Esto es mi punto de pica! ¡Tienes lo que haces amar! ¡Quién la gira bien! ¡Si cree que está bien! ¡Lo hace sin saber por qué! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.